Vale, pues vamos allá, vamos a empezar a jugar este Bleach Creek. Un juego bastante sencillito y rápido, donde, bueno, a ver si hago un poco de zoom más chiquitín también, vamos a poner así, así que se vea, se vea mejor, vale, bueno, más o menos. Vale, vamos a jugar con las reglas en solitario, vale. Necesitamos esto que tenemos aquí. Yo jugaré como los aliados, que son los verdes, y los grises serán los nazis, es la IA, será el bot que nos viene explicada aquí en este manual. Vale, dice que la preparación del juego, tengo que coger 5 unidades para la IA, que son estas de aquí, aleatorias, y colocarlas así, o sea, en una fila. Las mías yo cojo 3, como se juega habitualmente, ahora os explico cómo se juega. Vamos viéndolo sobre la marcha. Y luego, para el nivel fácil, que es lo que vamos a hacer, vamos a lanzar 3 veces el dado, y vamos a... según esta tablilla de aquí, vale, lo voy a hacer directamente. Y según lo que salga, por ejemplo, un 1, un 1 significa que tienes que avanzar uno en Europa Occidental, aquí. Bueno, el juego original trae unos cubos rojos, pero bueno, como yo cogí el Kickstarter, venía con unos soldaditos de plástico. Vale, lanzamos uno ahí, lanzamos otra vez, un 6, y el 6 es a mi elección, pues vamos a avanzarle este. Y a ver otra vez, y otro 6, pues vamos a avanzarle este, venga, ya está. Vale, para niveles medios y difíciles avanzaría dos casillas, y para nivel difícil, perdón, para nivel medio avanzaría dos casillas en lugar de una. Lanzaría tres veces también, pero en nivel difícil avanzaría dos casillas, y lanzaríamos cuatro veces el dado, vale. Va a empezar la IA. Que si empieza la IA, luego yo tengo que terminar la partida, vale. Aunque haya llegado él a 25 puntos, que es el objetivo, estamos en cero. Luego yo tendré un turno adicional para intentar, por lo menos, empatar, ¿no? Vale. ¿Cómo funciona el tema? Bueno, pues aquí viene en el manual. Básicamente, lo que hay que hacer es, en el turno de la IA, hay que coger una ficha de estratagema. Bueno, las fichas de estratagema son las rojas, las tengo aquí separadas. Entonces, cojo una ficha de estratagema, que es esta, y devuelvo la anterior al saco. Vale. Para la partida de aprendizaje dicen que no se haga esto, pero bueno, yo lo prefiero, y así vamos al nivel, digamos, complicado, o vemos todo lo que ha de sí el juego en solitario. Vale. Entonces, tenemos la ficha de estratagema. Y ahora, ¿cómo hace el turno de la IA? Pues la IA sigue ciertos pasos. Entonces, lo primero que hace la IA es elegir un teatro. Un teatro se refiere a Océano Pacífico, Europa Occidental, Oriental, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Vale. Elige un teatro. ¿Cómo lo elige? Pues, siguiendo el manual, te viene el criterio. Dice aquí. ¿Hay un teatro que puede hacer radio y ganar con una sola colocación? ¿Con una sola colocación? No. Bueno, ya explicaré qué es esto, pero ahora mismo no hay ninguna ficha colocada. Entonces, no elige, según este criterio, no elige ningún teatro. ¿Hay una campaña que pueda cerrar? O sea, campaña se entiende por filas de estas, digamos, y teatro se refiere al conjunto. ¿Vale? Está ganar el teatro, que es ganar, digamos, cerrar la campaña. Ya bien sea llegando aquí o cerrando la última campaña. Eso es cerrar el teatro. ¿Vale? Y cerrar una campaña es terminar de colocar todas las casillas en una de las filas de cada esto. ¿Vale? De cada teatro. ¿Hay una campaña que pueda cerrar? No. Y no hay una campaña que no pueda colocar. Vale, de forma legal. Tiene ahora mismo unidades aéreas y de agua. O sea, que las aéreas se colocan en cualquier casilla. Esto es casilla de agua y esto es casilla terrestre. Y esto es las dos. O sea, que podría colocar aquí tanto barcos como tropas terrestres. Los aviones se colocarán en cualquiera. ¿Hay una estratagema que permita filtrar teatros? Pues sí, hay una. Que es este. Artillería pesada. Pero esto filtra la unidad. Así que no nos sirve para esta ocasión. ¿Vale? Filtra el tipo de unidad. Pero no el teatro. Así que pasamos a la siguiente. Si hay varios teatros seleccionables, elige uno según estas prioridades. ¿Vale? Pues están todos realmente, ¿no? Dice, el teatro con mayor número de casillas vacías en la campaña activa. ¿Mayor número de casillas vacías? Este. Pues esto es una campaña. Esta tiene cuatro. Esta tiene tres. Dos. Tres. Y dos. Así que este. Ya está. Hemos elegido el teatro. Pasamos a la siguiente. Elección de la posición. Ahora hay que elegir dónde se va a colocar la tropa correspondiente. Dice, existe una posición específica para que se pueda cerrar y ganar. El teatro no, porque ahí están todas libres. Y ahora cualquier posición en la que no se pueda colocar de forma legal las unidades. Puede colocar en cualquiera porque tiene terrestres y aéreas. O sea, tiene aéreas, o sea, que puede colocar en agua y tierra. ¿Hay una estratagema que permita filtrar posiciones? No. Lo que filtra es la unidad, como hemos dicho. Así que nada. Y si sigue habiendo múltiples, elige. Propaganda. Si la guía tiene más de 20 puntos. No tiene. No es propaganda. Ventaja estratégica. Eso. La ventaja estratégica son este tipo de casillas. Así que, ¿hay alguna? Sí. Esta. Ventaja estratégica. Esta es ventaja estratégica que tiene como unas flechitas. Izquierda y derecha. Y esta es ventaja táctica. Es diferente. Pero esta sí que tiene ventaja estratégica. Así que esa va a ser la casilla que vaya a elegir. Elección de unidad. Dice, elige que puedas colocar de forma legal. Menos el barco. De estas se pueden elegir cualquiera. Porque estas de tierra no podemos poner el barco. Elige unidades que cerrarán y ganarán. No se puede. ¿Hay una estratagema que permita filtrar teatros? Esto está mal. Es filtrar unidades. Y sí. Hay una que filtra unidades. Así que. Filtra unidad. Ignora las unidades que no sean de armamento especial. Y si hay alguna de armamento especial, presente. No hay armamento especial. El armamento especial son las amarillas. No hay armamento especial. En cualquier otro caso, ignora las unidades que no puedan provocar el mayor cambio. Vale. ¿Provocar el mayor cambio en qué consiste? Pues aquí hay otra sección que indica mayor cambio que nos dice. Un cambio que haga que el liderado de un jugador de un teatro cambie a favor de la IA. Ese cambiaría cualquiera de ellas. Bueno, de hecho esta no. Así que esta fuera. Esa no cambiaría. A favor de la IA. Realmente sí, porque colocaría otra, pero bueno. Así que nos quedan esas tres. Un cambio que haga que... Vale. El liderado de un arrago cambie. Cualquiera de las tres. ¿Vale? Y al ser cualquiera de las tres, porque el mayor cambio es a favor de la IA, o sea, esas tres nos quedan, como ya no tenemos más opciones, el filtro ya ha pasado, digamos, este filtro, entonces, hacemos... Si la posición es una casilla sin efecto, elige unidades si tiene efecto, así que está nada. Si la posición elegida es la última casilla, nada. Si la IA tiene más de 20 puntos, nada. Si sigue habiendo varias unidades, lanza un dado de seis, y según lo que salga, pues de izquierda a derecha, ¿no? Uno, dos, tres, digamos. Cinco, seis, tres. Pues esta. Pues esta la colocamos aquí. ¿Esto qué hace? Al colocar una unidad sobre una campaña, avanza el número que indica la unidad hacia el lado del bando que haya colocado, o sea, es el nazi, pues uno hacia la derecha. Aparte, hacemos lo de abajo. Lo de abajo es ventaja estratégica. La ventaja estratégica en la IA ejecuta el modificador donde cause el mayor cambio. Otra vez, vamos al modificador mayor cambio y veamos dónde sucede esto. El primer mayor cambio es un cambio que haga que el liderazgo de un jugador de un teatro cambie a favor de la IA. La IA tiene todos los teatros ahora mismo, menos este. Y este avanza a tres, así que este le avanzaría a tres aquí. Y esto cambiaría a este teatro a su favor, así que es el que tiene que cambiar. ¿Vale? Y ya está. Ese sería el turno de la IA. Es un poco, igual, complejo o farragoso, pero luego realmente no es tan difícil. Vale, y me tocaría a mí. Vamos a ver qué hago. Voy a intentar... Vale. Vale, voy a venir a... Voy a venir aquí... No, aquí, venga. Sí, que tengo tropas de tierra. Vengo aquí y ese es una producción industrial. Robo una ficha de unidad de tu bolsa y la añade a la reserva, ¿vale? Así que cojo y me añade una unidad. ¡Puah, tres tanques! ¡Menuda mierda! Con cariño. Y esto hace que avance dos en mi favor. O sea, Europa Occidental se va hacia mi lado. ¿Vale? Y al final de mi turno cojo otra ficha. Esto es así siempre. De momento tengo una puta mierda de unidades. No se ven pero son todas de valor 1. Tres terrestres y una aérea. Y le toca la IA. ¿Qué hace la IA? Pues... Eh, perdón. Esta la deja y ahora coge esta. Y esta la tira aquí. Esta. Este será otro filtro para luego. Es un filtro de teatro. Elige teatros donde la IA vaya ganando. ¿Vale? Básicamente. Pero bueno. Vale, sigue. Seguimos. Lección del teatro. ¿Existe un teatro en el que la IA pueda cerrar y ganar con la colocación? No. ¿Vale? Porque tendría que poner tres piezas y no puede. ¿Hay una campaña que pueda cerrar y ganar con la colocación en el teatro? No. Tampoco puede cerrar campañas. Y no hay cualquier campaña que no pueda colocar de forma legal. Vale. Puede colocar en todas porque tiene aviones. ¿Y una estratagema que permita filtrar teatro? Sí. Pero no filtra mucho. Básicamente nos elimina este. Dice que en un teatro que vayamos ganando. Filtro de teatro. Elige teatros donde la IA vaya ganando. Está ganando en 4 de 5. O sea que tampoco nos dice mucho. Y sigue habiendo varios teatros. Así que... El que tenga mayor número de casillas vacías en su campaña. O sea que tenemos 2, 2, 3 y 3. O sea, estos dos. ¿Vale? Pues siguiente. El teatro con mayor número de puntos de victoria en su campaña activa. Puntos de victoria son estos. 3 y 2. Pues este otra vez. ¿Vale? Pues ya tenemos teatro. Siguiente. Elección de posición. ¿Existe una posición en la que se pueda cerrar? No. Y no hay cualquier posición que no se pueda colocar. Se puede colocar en todas. ¿Hay una estratagema que permita? No. Era de teatro el filtro. Las de estratagema recordemos que son las rojas. Sigue habiendo múltiples posiciones disponibles. Pues propaganda. Si la IA tiene 20 puntos. No tiene 20 puntos. Así que nada. Ventaja estratégica. No hay ventaja estratégica ahora. Antes sí. Pero ahora ya no. Así que no hay. Propaganda. Si el jugador tiene una ventaja de más de 3 puntos. No es el caso. Producción industrial. Si la IA tiene menos de 4 unidades. Por cierto que la IA se me olvidó antes. Pero cogía una unidad también. ¿Vale? ¿Vale? Y me he dado cuenta porque esto la IA no tiene menos de 4 unidades. Así que esto tampoco. Investigación. ¿Vale? Investigación sí que tiene. Es esta de aquí. ¿Vale? Así que ya tenemos. Esa es la casilla que va a coger. Elección de unidad. Elección de unidades que puedas colocar de forma legal. Ahí es de agua a tierra. Así que cualquiera me vale. ¿Elección de unidades que cerrarán y ganarán? Nada. No hay. En nuestra atajema. Nada. Si la posición elegida es sin efecto. Nada. Si la posición es una casilla de la campaña. Es la última. No es el caso. Si la IA tiene más de nada. Sigue habiendo varias unidades. Lanza un dado de 6. Y coloca según proceda. ¿Vale? Entonces lanza un dado de 6. Y sale un 2. Pues coloco este. Aquí. Avanza uno a la derecha. Y lo que hace es esto que es investigación. Investigación. Roba una ficha. De estas. Epa. De estas al azar. Vale. Pues esta misma. Y la meté en su bolsa. Y listo. Y sacaría una ficha nueva. Esta. Joder. Le ha salido la investigación. Manda cojones. Muy bien. Epa. Que se van aquí las fichas. Muy bien. Mi turno. Mi turno. ¿Qué tengo por aquí? Pues voy a... Es que vaya castaña de fichas que tengo tú. Vale. Pues voy a colocar un tanque aquí. ¿Vale? Esa es producción. Robo una ficha de unidad y la añado a mi reserva. Bueno. Tengo una unidad de bleach. Lo cual no está mal. Pero bueno. Avanzo uno. Y ya está. Terminé mi turno. Y saco otra. Hombre. Un tanque de 3. Menos mal. Turno de la IA. Sacamos una ficha de... De estratagema. Esta. Esta la devolvemos. Y esta se queda aquí. Bien. Elegimos el teatro. ¿Existe teatro que pueda cerrar? Eh... No. ¿Hay una campaña que se pueda cerrar en algún solo caso en esta vacación? No. Ignora nada. ¿Hay un estado de gema? Nada. No se puede filtrar. El teatro con mayor número de casillas vacías en su campaña activa. Vale. O sea, 2, 2, 1. Con mayor número. Ah, vale. Esta sí puede cerrar y ganar. Ahora que me estoy dando cuenta. Vale. Sí puede cerrar y ganar. Ahora que me estoy dando cuenta. Y no me he dado cuenta antes. Mal. Pero es así. Sí, sí. Entonces. Eh... Este no puede usar. ¿Vale? O sea, la que vamos a hacer es esa de ahí. Ese no puede usar. Esta sí. Esto cuenta como unidad aérea de 3 para la IA. ¿Vale? Científico realmente, cuando no sale, es una unidad que vale para cualquier sitio. Y no hace nada. Sencillamente te vale para cualquier sitio. Es como un comodín. Vale. Vale. Elección de posición está clarísimo. Hay que comerse la cabeza. Elige las unidades que puedes colocar de forma legal en la posición elegida. Vale. Esas cuatro. Elige entre las unidades que cerrarán y ganarán. Vale. Sí. Cualquiera de ellas. Hay una estrategia más que permita filtrar teatros. Ay, perdón. Esta que hacía. Investigación y desarrollo. Filtro de teatro. Eh... Eh... No da prioridad, nada. Filtro de posición da prioridad, nada. Vale. No nos va a hacer nada, básicamente, esa. Vale. Entonces. Eh... Lo que iba diciendo. Eh... Si la posición de una casilla es sin efecto, es con efecto. Así que nada. Si la posición elegida es la última casilla de una campaña, elege unidades que no sean unidades aéreas. Si hay disponibles. Vale. Vale. O sea que hay dos. Y si sigue habiendo dos, vale. Pues son esas dos. Y aquí dice... Si elige una casilla distinta de investigación y una de las unidades que no sean de armamento especial. Vale. O sea que te obliga a usar esta. Vale. Esto te da tres de fuerza. Uno, dos y tres. Y suma uno más. Por ser eso. Y cierra la campaña. Así que se lleva dos puntos de victoria. Dos puntos de victoria. Listo. Esto es arriba. Y cogemos... Una ficha. Dios mío. Me toca a mí. Vale. Pues... ¿Qué vamos a hacer? Vale. Pues mira. Ya lo sé. Voy a colocar... Esa unidad... Bleach ahí. Y esta unidad... Lo que hace... Espérate que mire la chuleta. Pueden colocarse en cualquier tipo de casilla. Y te lo voy a pasar. Pues inmediatamente otra unidad de tu reserva. Vale. Entonces... Esta unidad al colocarla aquí. Me da más uno aquí. Vale. Y además puedo colocar otra unidad. Y voy a colocar... Un tanque. Que me da tres. Uno, dos y tres. Además me da un punto de victoria. Y cierro la campaña. Que me da tres puntos. Vale. Y ya está. He terminado mi turno. Cojo una ficha. Y me sale... Un barco de uno. Me están saliendo todas las mierderas ahora. Tengo que hacer más investigación. Porque esto es de traca. Vale. Cojo una... Ficha de estratagema. Para la IA. Sale... Esto. Que no sé qué es. Sinceramente. No he jugado antes. Esta es contraataque. Vale. Se pone así. Filtro de teatro y de unidad. Vale. Lección de teatro. ¿Entonces lo que pueda cerrar? No. No se puede cerrar ninguno. ¿Hay una campaña que se puede cerrar y ganar con una sola colocación en ese teatro? No. Y genera cualquier campaña que no pueda colocar de forma legal sus unidades. Puedes colocar en cualquiera. ¿En esta zágema que permita filtrar teatros? Sí. Básicamente dice los teatros que vayas ganando. O sea. Este, este o este. Esos tres. Vale. El teatro con... Siguiente. El teatro con mayor número de casillas vacías en la campaña activa. Dos, tres y tres. O sea, estos dos. El teatro con mayor número de puntos de victoria en la campaña activa. O sea, esta tres y esta dos. Así que esta. Ya tenemos teatro. Elección de la posición. ¿Existe una posición específica para que se pueda cerrar? No. Y genera cualquier posición que no se pueda colocar, se puede colocar en todas. Hay una estratagema que permita filtrar posiciones. Pues voy a mirar esta, pero no. No filtra posiciones. Y si sigue habiendo, pues nada. Propaganda. Si la ella tiene más de 20 puntos. No es el caso. Ventaja estratégica. No tiene. Propaganda. Si el jugador tiene una ventaja de más de 3. Nada. Producción. Ah, si el jugador tiene una ventaja de más de 3 puntos. No, no es el caso. Producción industrial. Tampoco, porque tiene 5 unidades y dice que tiene que tener menos de 4. Investigación. Investigación. Ahí está. Sí que hay una. Vale, pues investigación. Ya tenemos esta. Como es de tierra, solo pueden ir a esas 4. Elección de unidad. La elección de unidad sí que tiene. Vale, pero bueno. Entre las unidades que puedes colocar, vale. Elige entre las unidades que cerrarán y ganarán nada. No va a ganar nada. Estratagema, sí. Dice aquí la estratagema que ignora las unidades que no puedan provocar el mayor cambio. Vale. Las que no puedan provocar el mayor cambio. El mayor cambio es que cambie el liderazgo. Empate, no. Un cambio que haya liderado pase a ser un empate. Un cambio que incremente aún más el liderazgo. O sea que es cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas dos. Vale. Porque estas son las que van a distanciarme más de la IA. O sea que son las que se distancia más. Y ya está. Así que de dos, dos. Pues uno, dos. O la mitad al lado. Pues vamos a hacer de uno a tres y de cuatro a seis. Vale. Uno a tres, pues esta. Dos. Ahí está. Esto suma dos. Y al haber colocado ahí, lo que hace es roba dos fichas de investigación y se añaden a la bolsa. Dos fichas y las añadimos a la bolsa. No las voy a ni a mirar. Vale. Y listo. Y saca una. Vale. Y es una ficha de investigación. Joder. Es un tanque de cinco. Esto significa... Esto significa que no hará el... El... El efecto de la ocasión de se posa, pero son cinco. De potencia. O sea que es... Es muy gordo. Muy goloso. Vale. Me toca a mí. ¿Y yo qué voy a hacer con esta mierda de... De unidades? Pues mira. Voy a colocar el barco aquí. Voy a hacer que ahí haya empate. Y le voy a bombardear esto. Porque no se me ocurre otra cosa. Y le toca a la IA. Que es el turno largo. Escudo. Vale. El escudo significa... Es filtro de teatro y filtro de posición. Vale. Vale. Seguimos. Elección de teatro. ¿Hay algún teatro que pueda cerrar? Este. Ya está. Decidido. Y hay que mirar más. Elección de la posición. ¿Existe una posición específica para que pueda cerrar y ganar ese teatro? Pues sí. Y va a ser de... Cualquiera. No, de hecho... Esta. Ya está. No hay más que... No hay más que rascar. Así que coloca ahí. Avanza aquí una. Y... Hace investigación. Que básicamente es esta. Otra. A la bolsa. Y... Se lleva dos puntos. Dos puntos. Y ha cerrado la campaña. Y me toca a mí. Le saco una de estas. Creo que se me ha olvidado sacarle una, pero bueno. Vamos a dejar. Vale. Vale. ¿Qué tenemos? Pues mira, sinceramente. Voy a ponerme aquí. Que es una mierda. Pero es que tengo que hacer investigación. Porque si no... Me va a fundir. La verdad es que... Tengo muy mala suerte. Vale. Le toca a él ya. Saca una ficha de estratagema. Y nos sale la de antes. Muy bien. ¿Hay un teatro que pueda cerrar y ganar? Sí. Este. Cerrar y ganar... No. Cerrar y ganar... No. No. ¿Hay una campaña que pueda cerrar de nada con una sola colocación de este teatro? No. Tampoco. Tampoco. Así que... Nada. Siguiente. Cualquier campaña que no pueda colocar de forma legal... Vale. Teatro con mayor número de casillas vacías. Tres, tres, dos. O sea, estos dos. Y este tiene el mayor número de este. Así que va a hacer este. ¿Y cuál va a colocar? Cualquiera de ellas. Tiene... Tiene... Vale. Posición. Ganar el teatro imposible. ¿Hay una estratagema? No. Eso es para teatro. Es para... Unidad. Ah, sí. No hay unidad... Ah, sí. Unidades. Pero no para esto. Propaganda. Nada. Ventaja estratégica. No. Propaganda. No. Producción industrial. Si la ya tiene menos de cuatro unidades, efectivamente. Vale. Pues ya tenemos esta. Va a usar esa. Y va a ser de agua. O sea, esas dos. Cualquiera de estas dos. Y es que las unidades que cerrarán y ganarán... Vale. Después las trata Gema. Dice... Son en un momento especial. En cualquier otro caso los líneas que no provocan el mayor cambio. Las que no provoquen el mayor cambio. O sea, va a poner esta. Y esto es producción industrial. Va a coger una. Va a sumar una aquí. Y va... Ahí va a coger. Y son dos. O sea, que coge otra. Joder. Y otra. Del fin de turno. Dramático. Me toca a mí. Vale, pues... Voy a colocar... Ay, Dios. Esta aquí. Dos puntos. Me llevo uno. Soy el verde. Me llevo dos. Porque estoy ganando yo en la campaña. Y cojo otro. Bueno, un barco de tres. Algo es algo. La IA. Venga, pues... Vale, repite esta. Repite esa. Vale. Seguimos. Teatro que pueda cerrar. No puede cerrar. Ninguno. La campaña que pueda colocar de forma legal. Pues... Cualquiera. Tiene de todo. Filtrar teatro es nada. Teatro con mayor número de casillas vacías. Este. Cuatro. Has hecho mal, ¿eh? Pero bueno. Porque... Pero bueno. Este. Vale. Este. Lección de posición. No hay posición de nada. Ahí está Atagema. Nada. Sigue habiendo. Vale. Propaganda. No. Ventaja estratégica. Sí. Hay una. Esta. Y estas no pueden colocar... Más que esos. El mayor cambio lo produce este. Pues ya está. Tres. Uno. Dos. Y tres. Y... Esto es un número dos. Vale. Pues va a ser este. El que pase de ventaja a desventaja para mí. Vale. Y ya está. Y saca otra ficha. Y me toca. Y voy a poner aquí y luego le voy a hacer un bombardeo. Le voy a tirar esta otra vez a tomar por saco. Y subo uno. Creo que ya he subido. Vale. Y saco una... Y saco una ficha. Hombre. Comandante. Vale. Y le toca a la IA. Saco una ficha. Que va a ser un paracaidista. Esta hace filtrar las unidades. Filtro de unidad. Elige la unidad válida situada más a la izquierda. Vale. Un filtro facilito. Y rápido. Y va. Vale. Y le toca a la IA. Y le toca a la IA. Elegimos el escenario. Teatro para el que pueda cerrar. No puede ninguno. De hecho, es que esta... Con esta sí que podría cerrar. Sí, vamos a hacerlo así. Yo creo que con el... Es que con las unidades bleach estas puede poner a colocar dos. Entonces... Sí que podría cerrar. Claro. Bueno. Vamos a seguir como estamos. Entonces. Hacemos. Cerrar y ganar. Imposible. En Astra... Vale. Cerrar teatro. Nada. Posición específica. Siga habiendo mayor número de casillas vacías en su... Esta activa. Tres. Y tres. Y si no en la que mayor, pues esta de aquí. Esta. Vale. Posición. Propaganda. Propaganda. No tiene. Ventaja estratégica. No tiene. Propaganda. Si el jugador tiene una ventaja. Nada. Producción industrial. Producción. Producción. Esta. Y la demás a la izquierda. Esta. O sea que... Producción. Saca una ficha. Y... Como ha colocado una unidad bleach. Lo que hace es... Elegir otro... Vale. Colocará aquí. La demás a la izquierda. Esta. Pues esta. Y saca dos. Dos de aquí. Y saca dos. Una de acabar. Ah no. Las dos estas de... De la producción. Y para terminar su turno saca la suya. O sea, tiene más ficha de aquí que la hostia. Buah. La paliza me va a dar. Me toca a mí. Y... Pues nada. Vamos a poner aquí. Que me da una de estas. Un almirante. Una pala izquierda. Y se acabó lo que se daba. Le toca a la IA. Un escudito. Puede cerrar esta. Así que ya está decidido. El escudo que hace. Filtro de teatro. Como hay el número de puntos es de victoria. Ya. Pero puede cerrar esta. Así que va a venir aquí. Y la única que puede ir aquí es esta o esta. Ah no. Todas. Que es de tierra. Tú. Vale. Entonces. Elige las unidades que puede colocar. Cerrar y ganar. Ahí está Tejama. Para ver. Esto se filtra. No. Solteatro y posición. Que no sean unidades aéreas. Pff. Pues. Esta. No. Esta no. Más de 20 puntos. Vale. Si sigue habiendo unidades disponibles. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres. Pues un barco. Uno. Tres. Y una. Cuatro. Cuatro. Aquí. Cuatro porque gana este. Más este. Vale. Ah bueno. Este creo que lo he movido. Bueno. Es igual. Y ya está. Y me toca a mí. Pues yo voy a poner. Este aquí. 3, 1, 2 y 3. Y me he dado dos puntos. Ya está. Ahí saco una. Un avión. Le toca a la IA. Y así todo el rato. Los paracaidistas. Otra vez. ¿Pueden cerrar alguna esta? No. ¿Han estado la gema que permite hacer teatros? Nada. El teatro con mayor número de casillas vacías es un campaña activa. 3, 2, 2. Esta. Esta de aquí. Ventaja estratégica. Propaganda. Si la IA tiene más de 20 puntos. Propaganda. Si el jugador tiene una ventaja de 3. Nada. Proproducción industrial. Nada. Investigación. Nada. Bombardeo. Pues va a ser esa. Bombardeo. Y va a coger esta. Ah perdón. Pero no puede. La ficha izquierda válida. Es el avión. Es el único. Así que es dos. Y bombardeo. Bombardeo me elimina uno de estos al azar. Vamos a cambiar. Y este mismo. Pues el avión. Estupendo. A la bolsa. Y no sé si he sumado los dos de aquí. Creo que no. Vamos a sumarlo. Y listo. Y me toca. Esta está perdida. Bueno pues. El almirante. Vamos a ponerlo aquí. Esto nos da 3. 3. Y cierro la campaña. Me da 4. Yo soy el verde. 4. Y ya está. Y coge una ficha. Y un barco. Y le toca la guía. Saca una investigación. Vale. ¿Campañas que pueda cerrar? No. Campañas activas con más casillas. Esta. Así que va a venir aquí. Con los de la casilla. Esta. Lo sé ya un poco de memoria. ¿No? Porque tiene. Ah bueno. Que tiene eso. Filtro de teatro. Con casillas de investigación. Pues sí. Esta. ¿Vale? Filtro de posición. La primera casilla de investigación. Esta. Y unidad. Eh. Bueno. Es que no son en el momento especial. Si es posible. O sea cualquiera. Va a venir aquí. Pues. ¿Cuál cogemos? La primera. Un tanque. Y da a esto. Robo una ficha unidad al azar. Y ahí le da a la reserva. Un barco. Ahí está. Y me toca a mí. Joder. Pues estoy un poco jodido. Pues voy a venir aquí. Que me da un puntito más. Y uno aquí. Hacia mi lado. Y saco otro. Y otro barco. Tengo unas tropas muy lamentables. Sacamos la ficha. Otra vez esa. Vale. ¿Escenario que se puede cerrar? Sí. Este. Y este. Pues vamos a ir. ¿Qué unidades colocamos? Pues esto. Nos filtraba y nos decía. Que. Al momento especial. Que no sean del momento especial. Y en cualquier unidades que no puedan provocar el mayor cambio. O sea. Esta. O esta. Como son dos. Lanzo al lado. Y ha salido un dos. Le pongo el esta. Tres. Uno. Dos y tres. Y se lleva dos. Puntos. Y uno. En la que produzca el mayor cambio. O sea. Aquí. Ya está. Y cojo una ficha. Así. Y pa. Y me toca a mí. Otra vez. Esta es la cosa chunga. Esta es la tierra. Voy a poner aquí. Avanzo uno. Y me llevo dos puntos. Y saco una de estas. Qué mal voy. Chaval. Resistiendo como puedo. Pero esta es la cosa chunga. Vale. Sale esta. Esta puede cerrar. Y lo va a hacer. El escenario y tal. Ya está seleccionado. Porque no hay más. Y esto dice que. Filtro de teatro. Sí. La lleva ya ganando. Esa. Lesión de unidad. Pues en esta tagema. No. La que sea. Cinco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pues en tres. Y cierra el teatro. Cinco y dos. Siete. Siete. Y dos. Siete. Y este teatro está cerrado. Y me toca a mí. Y voy a venir con este. O sea, como un puntito aquí. Y sumo dos aquí. Y saco una. Un avión. Estoy resistiendo como un campeón. Pero creo que va a ganar él. Pero bueno. Cerrar campañas. Están todas iguales. Y la que más tiene son estos dos. Como son iguales. Es de arriba abajo. Esta. Esta tiene de esto. Así que va a ser esta de aquí. La de. Vintaja estratégica. Y va a colocar. Esto. El escudo es. Filtro por teatro. Filtro por posición. Sí. Nada. No dice nada. Pues esencialmente. Es que no sean aéreas. Bueno. Esta no puede ser. Las más poderosas. Dos. Dos. Y tres. En la que produzca mayor cambio. Cualquiera de estas dos. Tres. Ahí. Y me toca a mí. Ah. Perdón. Y saco una ficha. Creo que se me está olvidando sacar fichas de unidad. Y me toca a mí. Pues. Voy a colocar esta aquí. Para subir esto aquí. Y le voy a bombardear esta. Aunque me da un poco de igual. Pero bueno. Y le toca a la IA. Ay. Perdón. Tengo que sacar mi esto. Es un tanque. Le toca a la IA. Saca su ficha de. Roja. Esta de aquí. Esta. Directamente. Ah. Bueno. Esta o esta. La que más puntuación tenga es esta de aquí arriba. Pero no puede ganarla. Así que. Esta de aquí abajo. ¿Y qué va a poner? Pues. Evidentemente. La de más poder. Que es esta. Dos. Dos. Se lleva cuatro. Cuatro puntos. Cuatro. Y termina la campaña ahí. Y saca una ficha. Joder. Aquí he intentado. Quitarle. Vale. Pues. Qué mal. He intentado ir por esta. Dos. Y un puntito por aquí. Y saco una. Un avión. Es que no he hecho nada de investigación. Buah. Se nota un montón. La IA. A ver qué hace. Saca una ficha. Mira. Esta es nueva. Guerra económica. Filtro de teatro. Dará prioridad a los teatros en los que haya casillas con producción industrial y o bombardeo. Ahí. Pero puede cerrar ese y ese. Sí, pues ese. Aquel de allí. Vale. Y dará prioridad pues este. Está claro. A ver. Cinco. No hacerlo de abajo. Además no falta nada. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Epa. Perdón. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A mi favor lo había hecho. Tres y una. Cuatro puntos. Y con cuatro puntos. Llega a veinticinco. Vale. Pero me toca a mí. Pero aún así no consigo. No consigo superarle. A un tanque de cinco. Mira. Dos. Uy. Y cierro esta. Cinco y una. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ojo. Le he empatado. Si somos jugadores empatan ante cinco puntos o más. El jugador aliado es declarado ganador de la partida. Ah. El aliado. Claro. Porque empieza después. Eso es. Pues. Pues he ganado la partida. Y yo pensé que iba a perder. Pensé que iba a perder. Porque. La verdad es que no he hecho ninguna investigación. O sea. Mira. Tenía la bomba atómica. Tenía la bomba atómica. La única investigación que ha hecho. Y no he tenido los huevos de salir. Todas las investigaciones que han salido eran del nazi. Del alemán. Pero bueno. Muy bien. Y este es el Blitzkrieg. Pues a recoger. El blitzkrieg. La pregunta es que. El blitzkrieg. La pregunta es que. Gracias.